la familia, mientras que Crenuquine no la tiene. Denme un segundo, que aquí sonó algo, ya. Entonces, pues todos estos géneros pertenecen entonces a la familia Crenuquine, y hoy pues les voy a hablar un poquitín de Caracidium. Entonces tenemos que Caracidium es un grupo hormonofilético que lo determinó Pablo Bucup en el 93, donde presentó una xenopomorfia que es el punto azicaudal solamente. Son ejemplares que no sobrepasan los 100 milímetros de longitud estándar. Entonces tenemos, según el catálogo Desmayer, 72 especies válidas para Sudamérica, donde 66 especies tienen distribución cisandina. Y hasta ahora, bueno, hasta 2019, solamente se conocían 5, empezando con el registro más al norte, que es Caracidium marsi, que viene de Panamá, Caracidium sanjohani, que es la única especie que hay en la parte trasandina de Colombia, y es de la localidad tipo del río San Juan. Caracidium caucanum, Caracidium foxocephalum y Tofertus cebra, entonces son las especies que están distribuidas como para la cuenca cauca Magdalena y pues todo el territorio. Estas dos especies que vemos acá son de los Andes venezolanos, sin embargo, esta primera especie que es Caracidium, esa subespecie que es Caracidium chupa torbensis, Pablo la sinonimizó con su otra subespecie que es Caracidium chupa chupa, de la parte de Apure, y Caracidium voladorita la sinonimizó con Caracidium boavistia. Entonces este año, finalmente, después de muchos ires y venires, salió Caracidium chancuense, que es del río Chanco, donde se han descrito otras especies de otros géneros. En la actualidad ya se encuentran sometidas dos nuevas especies para el chocobio geográfico, una para la cuenca del río Atrato y la otra para la cuenca del río San Juan. Y estamos terminando la parte de discusión, que hay por ahí ya uno de los autores, que es Yesis López, una especie de Caracidium para la cuenca, para la cuenca no, para la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, como vemos, la distribución de estos bichos es muy amplia. Cada recuadro que ustedes ven aquí es un registro que proviene de los datos de Heavy F. De todos modos hay muchas regiones que no se ven, pero tiene una amplia distribución del género. Entonces hemos encontrado como muchos problemas, y uno de los grandes problemas, y que creo que todas las charlas anteriores lo han demostrado, es que bueno, listo, los Andes, según muchos estudios son muy diversos, pero Caracidium, ¿por qué no? O los géneros, ¿por qué no? Entonces, pues ahí empiezan a darse como un montón de respuestas, una de las cuales que en algún momento tendremos que tocar es la parte geológica, como todos estos procesos geomorfológicos ayudaron o no a la diversificación de estos, para qué o por qué hay muchos en la región cisandina y tampoco es en la región transandina. Entonces, para llegar a otro tipo de respuestas, entonces lo que hemos hecho es trabajar con morfometría tradicional, según las medidas de UCUP en el 93, y las modificaciones que planteó Marcelo Melo y Uriacagua en 2015. Adicional a eso, pues obviamente tenemos revisado ejemplares transparentados, porque si aquí ustedes pueden observar a grosso modo, por ejemplo, el metapterigoide, que sí cambia, esto es un caracidium de la miel, exactamente, que tendría forma de foxocefalum, y esto es un caracidium caucanum. Entonces empezamos a ver que si hay como unos cambios en toda la parte osteológica. Y otra de las cosas, y esto sí es gracias a Nathan Lujan, es la parte de las tomografías. Entonces, nos hemos dedicado como a mirar en los tipos, todas las estructuras, y de allí han salido como ciertas cosas para hacer en algún momento en la revisión. Entonces ha sido muy importante ese lance de poder examinar a los tipos sin tener que diafanizarlos o hacerles algún otro tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos hasta ahora? Entonces, pues morfológicamente, entonces tenemos que hay altas variaciones en la marística, y esto principalmente lo hemos evidenciado con caracidium foxocefalum de las cuencas del Magdalena. Porque como ustedes pueden ver, esto es un foxocefalum de la cuenca del Cauca, y esto es un foxocefalum de la cuenca del Magdalena. Entonces, gracias a la parte molecular, pues sí se ha establecido como una diferencia, y entonces estamos trabajando sobre esas diferencias. Que los patrones de color son demasiado subjetivos, como vamos a ver a continuación, y que definitivamente los nuevos caracteres deben ser tenidos en cuenta en algún momento en la filogenia, y no solamente los que propuso Pablo en sus documentos. Entonces, tenemos que para las cuencas transandinas, entonces tenemos caracidium caucanum. Caracidium caucanum fue descrito por Egeman, con ejemplares del río Cali en Cali, donde ustedes pueden observar que tiene una banda longitudinal, que es muy ancha, pero nos podemos encontrar también con este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Aunque Egeman también lo expresó en su documento, entonces podemos encontrar que tenemos un caracidium, que es muy similar al otro tipo, por lo tanto no tan alto, pero tiene su banda longitudinal oscura. Mientras que las hembras, y eso fue algo que Egeman lo mencionó, las hembras cuando empiezan sumadores, las bandas empiezan a bajar. Entonces, si ven, son unas bandas sinuosas, pero no son tantas ni tan unidas como las que veremos en los ejemplares de cebra. Entonces, como ustedes ven, esto pertenece a un solo lote, donde hay macho y hembra, curiosamente, pero si por ejemplo encontramos nosotros ejemplares más pequeños con bandas, muchas veces lo vamos a clasificar como... como caracidium cebra y no como caracidium caucano. Entonces, tenemos a caracidium foxesfalum, también de la cuenca cauca magdalena, donde aquí el tipo, ustedes no sé si alcanzan a ver, y como dice Donald, con los ojos de la fe, aquí pueden observar esas barras, y aquí un punto, que estaría acorde a lo que es la plancha que Eichmann mencionó en el... o escribe en el libro. es donde se ve un punto, donde se ven algunos puntos y efectivamente unas barras. Y este es el único paratipo que hay de caracidium foxesfalum, donde evidentemente se ve un punto y las bandas. entonces tenemos, con ejemplares frescos, o más recientes, tenemos que para ejemplares del río cauca, se mantiene esa... esa condición. Hay bandas, barras, perdón, y puntos siempre sobre la línea lateral, y uno que otro punto abajo de la línea lateral. Pero aquí encontramos, empezamos con los... los patrones de coloración que les hablaba al principio. Entonces, no solamente empieza a cambiar la coloración, porque si ya ustedes ven, no hay como unas barras en sentido estricto, sino que son un montón de puntos, y hay algo muy curioso, que son el tamaño de las aletas, el tamaño de las aletas en estos ejemplares, y por alguna extraña razón en Antioquia también pasa, es que tienen aletas supremamente cortas. Esto para ejemplares del San Juan. Entonces, ahorita pasamos a los de atrato. Entonces, como ven, vuelve y cambia. Entonces, ya hay muchos más puntos por debajo de la línea lateral, y hay unas bandas en la parte caudal como más definidas, entonces, que hay un montón de puntos en la parte anterior. en ejemplares, entonces, como les decía, del río La Miel, empezamos a encontrar muchas más variaciones, y no solamente por el estado de gravidos de esta hembra, sino porque ya no hay puntos por debajo, bandas, y los puntos están en la parte anterior, anterior, dorsal. Y aquí tenemos entonces el otro caso de un morfo del San Juan bajo el grupo, si se podría llamar el grupo boxocefalón, es que ya tiene puntos sobre la línea lateral, pero lo que predominan son las barras verticales. Entonces, continuamos con Caracín Zebra, Caracín Zebra que fue escrito para Brasil, y aquí volvemos a lo mismo, hay una presencia de bandas muy anchas, a diferencia de lo que vamos a encontrar nosotros en las cuencas transandinas. Entonces, si se dan cuenta, son bandas muy estrechas, en muchos casos con forma de cadena, como en este caso, que son más de 10 bandas, o como en este caso, que están un poco más separadas, pero igual son bastantes. Entonces, la idea sería como que todas las especies o todos los morfos que encontremos, esto lo pongamos como Convertus Zebra o del grupo Zebra, pero no llamarlo Faciátum porque recuerden que cuando Pablo hizo la redescripción de Faciátum, él encontró que Faciátum era de la especie tipo del clado 1, que el clado 1 se diferencia por no tener escamas en el Ipsum, y pues obviamente Caracidum Zebra sí tiene escamas en el Ipsum. Llegamos a Caracidum Sanjohani, literalmente es la única especie hasta el momento válida del chocobo geográfico, es curioso porque en 2014 pues encontramos el holotipo que es único en la colección general del Instituto de Ciencias, es un tipo que está como ustedes lo pueden ver en muy mal estado, lo único que uno puede definir que es el caracidum entonces por la cinemopormorfia, del punto que obviamente Bernal lo tradujo pues muy bien ahí. Esta es una de las cosas que nos llama mucho la atención o que yo todavía sigo como en esa incógnita frecuente es porque Dal a Bernal le dio si uno lee la descripción la descripción no está acorde con el dibujo entonces aunque este ejemplar que están viendo a la derecha no es de la localidad tipo es lo más cercano a San Johanny ¿por qué? porque curiosamente Dal en su libro o en su manuscrito indica que Caracidum San Johanny tiene 10 barras verticales entonces porque Bernal no las dibujó entonces ahí me pone a pensar de que posiblemente Dal le entregó este ejemplar en este estado y esto lo he pensado es más porque esta cosa que ustedes ven acá esto es el ejemplar aplastado y curiosamente Bernal si lo si lo pudo identificar aquí entonces yo pienso que por eso es que Bernal no no le puso tanto cuidado como a la descripción sino a lo que relativamente veía en el bicho entonces aquí llegamos a la especie que describimos con Armando y con Donald Carasinchancohense obviamente por el epíteto al río Chanco donde es diferente porque tiene una banda longitudinal detrás del opérculo y de una a cuatro bandas en el pónculo caudal bajan al vientre a diferencia de las hembras de caucano que todas las bandas bajan al vientre pues internamente en esta gráfica uno puede mirar que la parte de los cleitros en todas las especies siendo la primera caración caucano esta segunda caración chanco y caración con vertu cebra tienen diferencias tanto en los post cleitros como en los cleitros entonces aquí vemos que caucano es una forma más triangular aquí es muy estrecha en Chanco es mucho más estrecha y por ejemplo una diferencia entre foxycefalum y Chanco es que post cleitro dos es de igual tamaño que el cleitro entonces mientras que acá el post cleitro dos es mucho más amplio el post cleitro tres es mucho más delgado o es menos delgado o es más delgado perdón que la primera costilla ustedes lo pueden ver esta es la primera costilla de la quinta vértebra del tamaño del post cleitro además lo que hemos encontrado es que cada una de las especies tiene una cosa muy particular y aunque Pablo lo lo describió en su documento que es la forma de la primera costilla literalmente el proceso de la quinta vértebra entonces ustedes ven que cada especie tiene una forma en esa costilla que ha sido algo muy interesante de poder ver y esta forma literalmente también está incluida y está relacionada con las formas de las vejigas matatorias y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque principalmente con Donald siempre hemos hablado de que creemos que estas formas hacen y esta relación entre vejiga matatoria y costilla tiene que tener una función sonora entonces es una de las cosas que esperamos poder afinar más para poder soportar pues otros caracteres entonces dentro de los otros caracteres entonces aquí tenemos un paratipo de caracidum maxi donde estamos viendo una tomografía vista dorsal ventrodorsal mente aquí ustedes pueden ver la primera costilla de la quinta vértebra y lo que nos ha llamado la atención es el aparato de weber eso es otra de las cosas que hemos visto que cambia cambia muchísimo porque por ejemplo esto es de caracidum boaviste y esto es de caracidum maxi como ya lo dice entonces estas las tomografías han servido muchísimo para mirar aquellos solotipos y empezar a buscar como otros caracteres que no han sido bien estudiados otra de las cosas es que no necesitamos dañar como los ejemplares entonces podemos ver como la mayoría de los huesos y por ejemplo en este caso si poder mirar algo que uno en una transparencia difícilmente lo puede ver porque hay veces es muy pequeño o como en este caso caracidum purpurátum que es un orificio ocular que es bastante amplio y así mismo de una vez entonces podemos comparar con los otros géneros aquí ustedes pueden ver la primera costilla que es uno de los géneros de la familia como ya lo vimos el proceso es muy reducido entonces aquí empezamos con otras cosas nuevas esto ya está sometido y estas especies tienen su base molecular que fue la otra parte muy chévere que lo que estamos viendo en los huesos y las propuestas que tenemos de esos caracteres se están soportando con la parte molecular perdón entonces tenemos una de las especies de chocó y obviamente difiere de caracidum marci y vemos que hay una diferencia en su costilla o como estas que también se presenta una diferencia en las costillas y estos estas es nuevas especies pertenecen al clado 1 pero yo creo que el clado 1 tiene que cambiar porque no todas las especies de este clado tienen ese carácter del pecho desnudo entonces en algún momento de la revisión pues se tendrá que hacer como les decía aquí está entonces la otra especie que estamos describiendo y ya afinando con con decir y alex que es una especie de la sierra nada de santa marta y lo que les puedo decir por ahora es que como ven ahí el ismo es sin escamas entonces la especie tiene una ha tenido unas cosas muy muy interesantes que nos han puesto a voltear la cabeza porque tiene caracteres muy extraños a nuestra forma de ver las cosas ahora lo que estamos iniciando es la descripción de dos especies del clado 4 porque el clado 4 porque el clado 4 tiene esta característica este carácter que es el punto básica udal conspicu y esta es la tan famosa caración especie G de mi querido profe Donald entonces ya esperamos ver el des pronto y una especie del clado 1 del alto cauca sin embargo pues ahí tuvimos un pequeño retraso tenemos un pequeño retraso pues por la pandemia porque entonces no tenemos acceso a las colecciones el material acá en Colombia necesita ser transparentado y pues ese es un gran problema entonces ahora la otra parte es que tenemos hasta ahora molecularmente entonces molecularmente tenemos que se nos diferencian dos clavos transandinos que curiosamente este grupo está más relacionado con la parte cisandina como es la especie de Panamá Caracidum Marcy unida a las dos nuevas especies y de ahí entonces tenemos las especies del Cauca como Caracidum caucano Caracidum foccephalum Caracidum chanco una especie nueva que esa especie la primera vez que el morfo lo puede ver fue en la colección allí en la de Antioquia colectado en la en el parque de las hermosas o de las orquídeas perdón por Juan Guillermo y fue muy interesante poderla volver a encontrar en otra colección entonces ha sido muy chévere y lo que vamos a llamar casi un San Johan entonces como ven hay como buenos soportes ya la parte molecular muy específicamente pues no sé mucho de ello entonces no les voy a hablar de esa parte y la pregunta del millón todavía queda mucho pues tengo decir tengo decirles que sí ahí trabajo para rato porque bueno yo me imagino que todos conocerán esa ese collage que hizo Nathan donde con certeza puedo decir que todo el collage son especies nuevas y eso es solamente una de el magdalena y el resto de San Juan y otro rato y pues todavía queda mucho para mirar todas estas nuevos caracteres que están saliendo como si si tienen el meset muy separado unido evaluar realmente si el aparato de Weber evaluar realmente si la costilla puede ser un muy buen carácter rebatir muchas cosas que en su momento fueron muy importantes para para Pablo pero ya que con las nuevas herramientas nos pues podemos tener como una una certeza mucho mucho mayor y nada pues creo que fue muy muy rápido y concentrado a lo trasandino por lo que es lo que más he trabajado ahorita estamos trabajando con especies sin sandinas como la que le mostré de que estamos trabajando con Donald y pues por ahí para allá creo que hay mucho más que lo trasandino entonces pues no sé muchísimas gracias a a todos y espero que que haya sido como eh informativo pues para para cada uno de ustedes y cualquier cosa pues acá está ahí yo para pues tratar de responder las preguntas muchas gracias Henry impresionante y lo más impresionante es que cada vez que aparece una nueva técnica empieza la revolución hace 20 años la molecularía ahora mira todo este tema de los análisis de imágenes que están brindando información impresionante yo realmente no quiero estar en los zapatos de los taxónomos pero súper buena tu presentación Henry muchas gracias realmente ha sido un trabajo muy bueno bueno entonces abrimos la sesión de preguntas Jorge Luis tiene la primera pregunta por favor quien tenga preguntas por favor escribe por el chat para así asignarle un turno Jorge Luis hola Henry buenas tardes ¿cómo estás? aló 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 me escuchan escuchamos aló aló compa ¿cómo estás? hola estamos escuchando ¿me escuchan? sí listo perfecto ok Henry para quienes hemos tenido la oportunidad de ver a Caracidio en diversas cuencas en vivo cuando hemos tenido la posibilidad de de carretear la de ellos pues obviamente digamos su presencia es unas condiciones muy particulares de la cuenca en términos pues como del grado de intervención que pueda tener ¿tú estarías de acuerdo con una idea que algún tiempo algún tiempo se planteó en términos de que este grupo en particular podría verse como una especie de bioindicador del estado de conservación de las cuencas es que no te escuché muy bien Jorge pero que si los Caracidio podrían ser indicadores de estado de conservación de las cuencas pues yo creo que sí además que lo que estamos mirando ahorita es que tienen como ciertas modificaciones por ejemplo para la la parte de la velocidad del agua tienen ciertas no sé características reproductivas como que escalan al igual que los astroblepus entonces donde posiblemente haya alguna alteración puedan ser usados sino que requieren mucho más estudios no es solamente incluirlo como si requiere mucho oxígeno y esas cosas pero yo creo que sí y ahí sí quedaría otro trabajo pues ya a nivel ecológico no sé si responde tu pregunta sí sí de alguna manera coincidimos creo que cuando uno hace un análisis detallado y juicioso de las condiciones del sustrato donde esta especie o donde este género pues perdón está presente se da cuenta de que tiene ciertas particularidades es decir ellos no habitan en cualquier ambiente y por ende pues en algún momento se pensó como que esta especie o este género perdón podría ser como un componente fundamental dentro de los planes de manejo entonces bueno felicitarte Henry te mando un abrazo y gracias por tu presentación gracias entonces igual igual esperamos que cuando salga la especie de de la sierra ahí pues hemos visto unas cosas súper 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 importantes que que ha dejado boquiabierto a pesar a la gente que le hemos preguntado como que mire qué carajos es esto y no así tienen unos caracteres muy 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 bonitos entonces eso daría soporte a la parte de estar en corriente no estar en corriente como otro tipo de cosas entonces qué pena no decirles más al respecto muy bien muchas gracias Jorge profesor Francisco le doy la palabra hola Henry buenas tardes felicitaciones por varias cosas en primer lugar una de las cosas que más me agrada escuchar es que en tu caso hay una coincidencia entre los análisis moleculares y los análisis morfológicos que bueno ojalá que que sigan en aumento esos análisis y que las cosas cada vez coincidan más la pregunta que te quería hacer o es un complejo de preguntas tú señalabas que en la región trasandina observas una menor diversidad que en la región cisandina que me gustaría saber con base a tus últimas observaciones y a esta cantidad de colectas nuevas que se están realizando cómo ves esa situación en estos momentos y en segundo lugar como ya tienes un árbol de relaciones me gustaría saber en el caso de estas especies trasandinas si las tienes incluidas en ese árbol la orientación o mejor dicho la especie más basal que obtienes está ubicada hacia la región sur de la región trasandina o por el contrario lo obtienes hacia la región norte de la región trasandina muchas gracias hola francisco ¿cómo estás? bueno empiezo por la segunda porque creo que es la respuesta más fácil todavía no hemos llegado allá porque con Nathan y con Devin que es quien está haciendo la parte filogenética todavía no hay mucha mucha certeza entonces la idea que estamos teniendo es como mezclar los resultados que tenemos con con Armando y con eso unir lo que ellos están haciendo pero entonces por ejemplo todavía hay géneros nuevos géneros en la parte cisandina entonces no te podría decir no como el el ancestro está en la parte nor o sur de 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 Sudamérica entonces eso sí se los quedo viendo para algún momento y la primera es simplemente porque nos no sé si se puede decir nos enseñaron a que tiene puntos por todo el cuerpo es foxocefalón tiene bandas es cebra y tiene una línea grande entonces es caucano entonces ese error pues fue creciendo 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 y por eso es que no había como estos hallazgos porque entonces para todos eran eso tan simple no aquí solamente tenemos tres cuatro especies y para de contar ya analizándolo con mayor profundidad entonces uno empieza a mirar que miércoles esto se parece a esto pero tiene puntos y bandas y no es no es tan fácil no es tan fácil gracias ojalá tenga suerte y pueda resolver pronto de la región trasandina como como se van dando la especiación de ese grupo tan interesante también seguro que sí aunque aunque me da miedo la verdad porque yo siempre compadezco a mis colegas que trabajan con carasiformes siempre lo compadezco honestamente no es no es nada fácil muy bien gracias por la intervención profe Francisco le doy la palabra a Elvis Bryan hola Bryan hola profe y hola Henry excelente presentación excelente trabajo muy buena información de antemano gracias me escucha te gustaría confirmar sí te estamos escuchando dale me parece muy interesante este tema de carasidion personalmente al igual que Jorge he tenido la oportunidad de caretear al lado de varias de estas especies es supremamente lindo ver el comportamiento de ellos en su medio natural mi pregunta es en relación a las especies pues a a este a este a este conjunto de de especies trasandinas y cisandinas y es porque yo me encuentro geográficamente en la cuenca del río león y pues en diferentes trabajos que he realizado aquí con ictiofauna he encontrado especies del lado oriental y del lado occidental de los andes no necesariamente han sido pues del género carasidium pero sí me gustaría saber respecto a este género desde tu perspectiva Henry si estas especies que pueden estar en el en el río león tienen más relación con la cuenca del atrato o con la cuenca del del magdalena cauca y que bacano y más chévere porque en una de las diapositivas literalmente denme un segundo denme un segundo un segundo hay una una de las especies que estamos describiendo desde el río león y es esta es esta a ver si ven el puntero no no pues mi pantalla no se está moviendo ok de pronto no sé Luzfer tú ves no yo no veo puntero creo que se te bloqueó está abriéndose la pantalla donde dice todavía queda mucho bueno entonces esperemos a que mi conexión mejore pero sí por ejemplo no sé ya se ve no pero cuál es el tercero cuarto quinto a la izquierda o a la derecha o a la derecha puedes así ubicarlo no es que no sé si ah bueno si están allá queda mucho a ver puedes decir el que comienza con Magdalena o el que comienza con San Juan voy entonces el segundo el segundo de la columna a la izquierda esa es es la especie del río del río león que hace poquito le estaba preguntando a Juan Gabriel que ellos habían hecho unos muestreos porque estas colectas que se ven allí de esas fotos fueron hechas por Armando Nathan y colaboradores y yo solamente tenía un ejemplar entonces pues digamos el el grupo o el clavo cuatro como lo llama Pablo tiene solamente distribución cisandina entonces por varios ejemplos y me voy a adelantar un poquito a los resultados que todavía no están es ya tenemos varias especies que son cisandinas que todo el grupo es cisandino pero ya tenemos registros en la cuenca en las cuencas transandinas entonces pues es como que ahí uno empieza a mirar como que bueno y siempre creo que ha sido y eso sigue siendo mi pregunta y creo que es la de muchos la especiación pasó de las cuencas transandinas a las cisandinas o fue de las cisandinas a las transandinas entonces pues creo que es un análisis mucho más profundo que desconozco y ya los expertos pues me dirán está equivocado está si hay estos estudios pero respecto a la pregunta si es del atrato o el magdalena yo diría que es totalmente atrato muy interesante muchísimas gracias por si aquí te estamos escuchando claro yo pues yo he identificado o o bueno también digamos que todos todos estos análisis están sujetos al al a la capacidad de información a la que puede acceder el ecólogo quien está haciendo la identificación cierto pues yo personalmente asumo que he visto carasí un foxocefalum aquí en la cuenca del león y no sé yo a mí a mí se me parece mucho a las especies del 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 cauca magdalena cierto entonces si 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 me gustaría conocer un poquito más agradecería a profe y compañeros que cuando cuando tengan información respecto a la cuenca del río león me hagan participe de sus conferencias porque realmente creo que es una cuenca mágica que guarda la particularidad de de tener especies tras y cizandinas muchísimas gracias muchas gracias luis si estamos con desde la asociación de ictiólogos buscando la manera de cargar en las en la página de asictios literatura que sea de importancia para los ictiólogos colombianos y sobre todo temas asociados con taxonomía muy bien pero estaremos como actualizando sobre sobre estas noticias muy bien le doy la palabra Misa que tiene una pregunta Misa bueno ella hace una pregunta Henry y dice que si hay registros para la cuenca de río ranchería si si hay registros para la cuenca de río ranchería lo maluco es que todos son con fertus porque por ejemplo hay una hay unos registros de caración boaviste pero son cosas que no se parecen y no sé creo que Pablo si estuviera aquí me mata no se parece nada a caración voladorita de maracaibo ni caración boaviste y en los montes de boca alguna vez yo pesqué algunas cosas que tampoco se parecen a chupa ni nada entonces si hay si hay registros para la cuenca de ranchería y hay otros registros para el cesar pero yo estaría como en un 60% o 70% de decir que son diferentes cosas a lo que se conoce muy bien muchas gracias le doy la palabra a Robinson Olivera del Perú Robinson muy bien yo voy a hacer la pregunta por Robinson la escribió estas especies han sido comparadas con la de otros países de Latinoamérica apenas estoy empezando a comparar con purpurátum porque por ejemplo hay algo que si me ha llamado la atención y es que como su nombre lo indica purpurátum es porque es es morado entonces resulta que todo lo morado ya sabemos de que es una una estrategia sexual y aunque purpurátum está en el grupo de los que tienen el pecho desnudo hemos visto que son muy diferentes o no se parecen en nada por algunos caracteres con boaviste con por ejemplo estas nuevas especies que les mostré del de Panamá y el choco entonces en ese aspecto sí nosotros estamos digamos en la que espero que salga este año que son las dos especies generando un carácter para todas las especies del clavo 1 es un carácter que es visual y es consistente en todas las especies de clavo 1 entonces estamos hablando de especies de Brasil de Guyana pues toda la parte donde se encuentran los caracidos pero solamente a nivel de purpurátum pues porque no me metió con todos los cisandinos que son un montón y bien es que este grupo y además es súper complicado entonces cada vez que aparece la taxonomía es muy compleja sí y además lo otro sería como que molecularmente pues nos están dando como que mire si hay diferencias con muchas de las cosas brasileras con muchas de las cosas peruanas ecuatorianas o sea no es como y eso es lo que como decía Francisco eso es algo que me ha sorprendido que lo que estamos mirando y las propuestas que tenemos es como que mire si está acorde con la parte molecular y eso pues ha sido como más bonito porque cuando comencé no tenía como ese apoyo si si es que a medida que vamos encontrando nuevas técnicas van apareciendo nuevas formas nuevos caracteres entonces eso es como de nunca acabar bueno le doy la palabra a Juan Guillermo hola Henry hola profe ¿cómo están? creo que muy bien Juan Guillermo Henry pues primero que estoy hermano muy bacano todo y me acuerdo cuando me ayudaste a identificar ese caracidium del trabajo de grado mío hace ya muchos años por ahí lo menciono ahora creo y la pregunta me iba más sí y la pregunta me iba más relacionada a lo que hablabas ahorita del purpurato que ese por ejemplo en la visita que hizo Neytam encontramos un caracidium de esos morados yo creo que lo que llevo yo tratando lo he visto como en dos veces vos ahorita mencionabas que ese era más que un carácter de reproductivo entonces estas especies que se encuentran en la cuenca magdalena cauca con este patrón morado puede ser digamos foxocefalum o el mismo caucanum o en realidad es una especie que tiene ese patrón de dimorfismo sexual y no se ha descrito para la cuenca pues ahí el digamos todo lo que se ha morado es que está en su etapa reproductiva por eso para mí es como complicado creer que que voladorita creo que Donald también lo comparte que voladorita que es morfológicamente muy diferente sea sea igual que que el boaviste sea igual que estas cosas porque por ejemplo en la no sé los que alcanzaron a ojear el paper hay una figura donde ponemos unos ejemplares los ejemplares del río de las mercedes esos ejemplares son morados pero la característica digamos de todos esos de todo ese grupo es que tienen el pecho desnudo al menos el ismo está desnudo y como les mostraban en en la especie de la de la sierra entonces digamos visualmente y si uno pone la clave la clave es como que tiene el ismo desnudo sí o no si no tiene el ismo desnudo entonces es continuo pero si es el ismo desnudo desgraciadamente nos toca hasta ahorita poner que es un Confertus algo y lo lo que hay válido es Confertus boavista pero más por la revisión que hizo Pablo porque realmente purpuraton es muy 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 diferente a boavista entonces digamos el registro que hay en que lo hizo Francisco de esa especie de que ellos nombran en el documento de biota eso es una especie no escrita entonces todo lo que por ejemplo esos ejemplares que vos hablás que colectaron ahorita con Nathan son nuevas especies porque son muy diferentes a todo y no es el hecho de que sean morados creo que el hecho de que sean morados es solamente mire encasíllelos en alguna cosa porque no no se puede dejar todo de CP pues porque sería primero como no pues ustedes tienen la mitad del país o todo el país en ese peso sí y una última pregunta en la cuenca Magdalena Cauca cuántas especies se pueden encontrar en una misma localidad y si sabes cuáles son se pueden encontrar en simpatia pues ahorita solamente para las valias que hay entonces sería como Magdalena y Cauca comparten caración caucano y foxocefalos chancos y no lo he visto en en una colección en la que tengan cuenca Magdalena pero lo que sí hemos visto es que pueden estar las tres o las cuatro especies en el mismo lugar en el mismo lugar Alice muchas gracias un abrazo hermano y que te haya muy bien y para adelante dale muchas gracias sí porque se necesita bastante trabajo muy bien le doy la palabra a alguien más pidió por aquí la palabra y fue el profesor Víctor Atencio profe hola buenas tardes para todos Henry felicitaciones por el por la exposición yo soy bastante neófito en este grupo pero son de los grupos que implican un mayor reto científico lo que he visto con estos grupos que yo soy lejano en mi trabajo pero yo he trabajado con algunos otros grupos que los juveniles de ellos son muy parecidos a los adultos de esas especies entonces como hay descripciones de especies de hace mucho tiempo que tan posible es que haya confusión entre un juvenil de otro carácido como por ejemplo Megaleporinus con estos con los adultos de estas especies profe ¿cómo ha estado? bien gracias yo creo que no había no habría no habría como confusión como como le hemos al principio es como caracín siempre va a tener un punto o en su efecto modificado una banda en la parte del pedúnculo y la línea la banda longitudinal siempre 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 va a estar entonces en caracidad yo no sé si la si la profesora Luz Fernanda me lo permite yo comparto pantalla y muestro un juvenil de dos semanas de Megaleporinus es solamente una foto que tengo ahora porque yo sé que es Megaleporinus porque es una reproducción en cautiverio y solamente para mostrarte me llamo ¿ya? ya ya yo debo ir por donde por donde me debo ir para presentar ahora se debe ir hasta abajo a la derecha compartir pantalla presentar ahora sí señor presentar ahora dice donde presentar por donde me voy profesora se baja a la a la parte inferior de la pantalla ajá y le va a aparecer una barra donde usted tiene el micrófono el video y a la derecha usted va a encontrar un icono que dice presentar ahora ajá toda la pantalla si le va a toda la pantalla y ya ubica su pantalla en lo que en la foto que quiere mostrarnos ahí la ven eh todavía no ¿ahí? tampoco ya un momento debe estarse cargando pues nada no señor ay Dios mío compartir ya un momento ya ahí se está cargando ahora sí se logra ver la imagen sí señor bueno ese es un alevino de megaleporino muiscorum del río del tomado de reproductores del río cauca de 8 días de nacido no solamente por eso me llamó la atención yo estoy en la en agradezco el lo de Henry porque yo soy bastante neófito en el grupo pero al ver eso se me pareciera lo que estoy viendo en la en la en la pantalla yo sé para los taxónomos profesionales es difícil ese tipo de errores pero he visto que hay descripciones que coinciden muchas veces en otros grupos con juveniles de otras especies y ese es un megaleporinus esas bandas después cuando están adultos se convierten en tres puntos bueno era básicamente lo que quería muchas gracias Henry yo te felicito y solamente quería compartir esa duda que me asalta a mí como neófito en el grupo muchas gracias profe ya dejé de compartir ya podemos seguir gracias hay otra otra pregunta de Jason Alexis yo creo que ya con esta vamos cerrando la presentación Jason por favor si si quieres la haces habilitas tu micrófono Jason muy bien entonces yo voy a hacerte la pregunta a nombre de Jason se sabe señor dime hola Henry ¿me escuchas? Henry no que no te no 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 te escucho mucho o sea no sé si es allá o acá bueno mira en el chat dice ¿se sabe cuántas de estas especies tienen la capacidad de escalar o desplazarse a través de piedras? mira el chat solamente te escuché te escuché que hay facilidad de escalar o algo así que sí que cuáles especies tienen facilidad de escalar ok 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 gracias resulta que Pablo Bucup y colaboradores en el 2000 tienen un trabajo y habla e hicieron las observaciones sobre caracidón timbuense entonces digamos que solamente se han hecho esas observaciones a nivel de 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 Brasil de las partes cisandinas pero hasta ahora en acá en Colombia o en la parte transandina yo no he encontrado ninguna especie pues que que yo haya visto que haya un reporte sobre eso muy bien bueno entonces ya para cerrar la conferencia le doy la palabra a Carlos de Unacimento hola Jerry hola Carlos ¿cómo estás? no básicamente quería saber si has adelantado alguna iniciativa en el sentido de revisar las especies de amplia distribución particularmente este indagneri y sobre todo cebra que prácticamente es una especie ubicua la tienes en cuencas transandinas y cisandinas y si vemos la descripción original de esa especie es en si no me equivoco es en Guyana si en el alto miang perdón ¿cómo? en el alto miang sí es un tributario de la cuenca de Riviren pero sería difícil pensar que al menos las poblaciones transandinas pertenezcan a esta misma especie sobre todo porque no sé si has tenido oportunidad de revisar un trabajo de delimitación de especies en Caracidium pero enfocado a las especies del sureste brasileño este es un trabajo del 2018 donde ellos justamente encuentran que por ejemplo especies también de amplia distribución como Caracidium cebra definitivamente tiene poblaciones bien diferenciadas sí Carlos el documento de Serrano ¿cierto? sí exactamente nosotros con Armando y José Tavera y Giscard Murillo lo que hicimos allí adelantándonos un poquito a la presentación final del resultado es delimitación de especies moleculares y realmente cebra es un gran problema porque en todas las partes donde encuentra cebra hay cebras de bandas barradas muy pequeñas muy grandes muchas más de 10 menos menos de 15 entonces empieza a haber como una mezcla de la ansia entonces por eso eso se vuelve como el complejo cebra porque es súper difícil y yo no sé realmente yo creo que cuando Pablo se vio enfrentado a eso tomó la la decisión como no mire todo esto va a ser cebra porque realmente es muy muy difícil o sea es muy complicado Carlos sí no claro aunque yo particularmente lo enfocaría desde el punto de vista de revisión de circunscripción de cuenca y allí afinaran las comparaciones morfológicas si es el caso ¿no? ok ok sí porque surge también los brasileños aparentemente cuando salen del territorio brasileño se ponen miope y eso no es exclusivo de Pablo eso también por grandes amigos del colega como Flavio Lima particularmente cuando toma la decisión de sinonimizar varias especies que estaban disponibles para las cuencas transandinas al menos dos con Astianas Fasiatum wow y cuando ves resultados de trabajos recientes por ejemplo la filogenia de Astianas de Guillo Fasiatum lo meten en otro género resulta que ese género está circunscrito a cuencas costeras y del sur y de Paraná Paraguay por lo que entonces tenemos allí un nombre que definitivamente tiene que ser resuelto con puntitud y te quería comentar que por ejemplo o sea eso el acto de sinonimización de voladorita una especie que fue escrita para la cuenca del lago Maracaibo con una identidad biográfica muy bien definida sinonimizarla con una forma escrita para el sureste de Brasil me pareció una acción un tanto aventurada yo pensaría que eventualmente esas especies nominales deberían quedar nuevamente disponibles y ser revalidadas yo estoy de acuerdo contigo y creo que con donald siempre ha sido ese el como siempre que hablamos de eso sale como que pero porque porque es que voladorita si uno la ve es demasiado diferente o sea es diferente porque es más pues es mucho más robusta es mucho más pequeña los puntos sobre la línea son diferentes y aunque digamos cuando estaba en Guanare yo alcancé a medir unos boaviste de los de los llanos y uno miraba un volador y te diría como que esto es diferente por todo lado o sea pero pues volvemos a lo mismo creo que era la más fácil como que mire todo lo que tenga que sea así pequeño morado y tenga estos punticos bueno estoy hablando de una forma como muy coloquial y muy facilista no estoy en la cabeza de Pablo pero si me parece que fue un gran error haber hecho esa parte por lo que tú dijiste es una cosa como que mire tiene los andes y no es lógico que sea boaviste pues porque sí claro y no bueno este para cerrar ponerte a disposición las muestras que están disponibles particularmente de tejido en la colección de tejido del Instituto Humboldt concretamente tenemos por ejemplo muestras de caracidón chupa de la cuenca del lago de Maracaibo y de varios tributarios del Orinoco particularmente el Meta por lo que sería interesante revisitar esa idea de la subespecie de Schultz y definir si efectivamente son una única especie o realmente esas dos especies deberían alcanzar el estatus pleno de especies de especies sí yo creería que sí Carlos porque también he mirado los solotipos tanto de Torbenzis como chupa chupa y a mí me parece pues tenemos como ciertas cositas muy similares pero volvemos a lo mismo una cosa es del lado de Maracaibo y la otra está en los llanos entonces es como que es el mismo concepto allí están las muestras de tejido para cuando quieras trabajar con eso dale ojalá que Conciencia nos apoye sí claro sí lo más duro es conseguir los recursos para hacer los análisis muy bien y pues primero para obtener los tejidos segundo para hacer los análisis y tercero para publicar hay que saltar varias digamos retos que le ponen a uno cuando está en ese digamos que en esta historia muy bien les agradezco a todos la presencia recuerden la próxima semana tenemos una presentación muy interesante que es que la va a hacer precisamente nuestro querido amigo y colega Carlos de Unacimento sobre colecciones biológicas desmantelando y erigiendo el inventario de la actiofauna continental muy bien entonces con esto damos por cerrar la sesión de hoy agradezco muchísimo a Henry por habernos compartido todo el trabajo que le ha venido haciendo y por habernos dado o habernos generado más preguntas que respuestas sí es una pincelada sí a todo lo que has hecho y todo lo que falta por hacer eso es increíble cada vez que vemos estas conferencias de las personas que vienen trabajando la taxonomía de los grupos es una cosa bárbara lo que falta por hacer entonces Henry mil gracias de nuevo y entonces nos vemos en la próxima semana para hablar de colecciones que tengan muy buena tarde chao muy tarde hasta luego para todos gracias Henry de nuevo que nos vemos Gracias. 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 Gracias.